Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con esta serie que estamos hoy realizando aquí en CNC Noticias acerca de motivación. Hoy quiero hablar acerca de la depresión, un mal que se está hoy propagando por todas partes, pero todo eso se debe a que nosotros mismos hemos dejado algo fundamental. Nuestro autoestima está prácticamente, valga la expresión, por los suelos. Es cuando usted y yo no entendemos que debemos valorarnos, que debemos colocar a plenitud nuestra existencia, saber y conocer de que independientemente de la religión, de lo que tú creas, quién es Dios, existe ese ser maravilloso que nos está ahí dando la fuerza suficiente para salir de todas estas situaciones difíciles que está teniendo usted y yo en la vida. Pero créame, nosotros necesitamos hoy dar un giro realmente de 180 grados y empezar de nuevo a disfrutar de la vida, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Es que yo no le estoy diciendo, mire, involúcrese en un grupo, en X, oye, no. La idea es que tú empieces a entender que Dios está dentro de ti, que tú lo puedes encontrar en el preciso momento cuando tú entiendas, que empiezas a descubrir que todas las cosas son buenas, que todas las cosas que Él hizo son perfectas. Tú eres perfecto, tú eres perfecta, vamos a dejar esa depresión, vamos a sentirnos vivos, vamos a salir adelante, vamos a esforzarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Usted y yo podemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Hombre, empezando con nuestra propia existencia, amándonos. Y a usted, mujer, que me está escuchando, quiero dedicarle un verso que encontré en la Biblia. Y dice de esta manera, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Que esa sea la reflexión en este día y que podamos sentirnos vivos y gozando de este momento tan especial. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.